Una consecuencia importante es que el clima político empeoró considerablemente en los últimos días. Domagov, Arapovich, Raifensem, Swayze. Las recientes medidas tomadas por Donald Trump con respecto a la inmigración tuvieron un fuerte e inmediato impacto y fueron criticadas en Estados Unidos y en el extranjero. La legalidad de la orden ejecutiva también se puso en duda y el lunes la fiscal general fue despedida y reemplazada. En su opinión, ¿qué otras consecuencias prevé por delante? ¿Cree que la orden se mantendrá? Una consecuencia importante es que el clima político empeoró considerablemente en los últimos días y conseguir apoyo partidario para cualquier medida será aún más difícil en las próximas semanas o incluso meses. Además, es necesario decir que varios republicanos perdieron sus puestos de trabajo, tales como el oficial militar de más alto nivel, que fue retirado del Consejo Nacional de Seguridad del presidente y reemplazado por el exdirector de extrema derecha. Esa medida fue opacada en los últimos días debido a la suspensión de la inmigración. Además de eso, en términos de políticas, el mercado y algunas compañías están más preocupados por el enfoque más social que económico. Por ejemplo, no hemos oído mucho sobre los gastos en infraestructura y los recortes de impuestos y eso está dejando impaciente a los mercados. En términos de las medidas de inmigración, la cuestión es esencialmente legal y el impacto en la economía en general no debe ser grande, pero algunas empresas podrían verse afectadas por esa nueva orden ejecutiva. Trump también firmó una orden ejecutiva para la construcción del muro en la frontera mexicana que tuvo un impacto inmediato, llevando al presidente mexicano a cancelar su encuentro con Trump. En represalia, el equipo de Donald Trump sugirió la idea de un impuesto de importación de 20% sobre los productos mexicanos. ¿Cree usted que ese muro realmente se construirá? ¿Eso provocaría una guerra comercial entre los dos países? Bueno, hasta este momento no se ha ejecutado ninguna acción, pero la administración de Donald Trump definitivamente usará eso como una amenaza en las futuras negociaciones con México, que en este momento no está exactamente en una buena posición, ya que la proporción de sus exportaciones que va a Estados Unidos es enorme. Por otro lado, es difícil imaginar un acuerdo en el que el gobierno de México apoyará la construcción del muro. Creo que el escenario más probable es la construcción del muro financiado por los contribuyentes estadounidenses. Es por eso que las relaciones entre los dos países deben permanecer conmocionadas en el futuro, pero no creo que ese problema va a subir más porque eso perjudicaría a ambas economías. El presidente estadounidense confirmó su intención de renegociar el tratado de libre comercio. Aunque Trump no dejó los términos de esa renegociación, ¿qué tipos de implicaciones económicas de un posible cambio o cancelación del acuerdo podría tener? Bueno, es interesante notar que casi no hay evidencias de que el tratado de libre comercio causó una considerable pérdida de puestos de trabajo en Estados Unidos durante los últimos 20 años. Por lo tanto, es poco probable que un cambio o cancelación del acuerdo dé un gran impulso al mercado. Pero por otro lado, las consecuencias negativas son evidentes. Las empresas exportadoras, por ejemplo, se verían afectadas negativamente y sus inversiones se reducirían. Además, los consumidores tendrían que pagar más por las importaciones. Por lo tanto, eso afectaría significativamente la economía, especialmente la mexicana. Muchas gracias por su participación. Eso es todo por hoy, pero sigan conectados a Duke's Copy TV para más actualizaciones sobre las acciones de Donald Trump. Gracias por vernos y hasta luego.